Como a las tres de la tarde, silbo la locomotora, ya no te acuerdas valiente. Que ya saltas a tu río, ya no te acuerdas valiente. Como a las tres de la tarde, silbo la locomotora, arriba villa muchacho, ponga la ametralladora. Como a las tres de la tarde, silbo la locomotora. Los milagros de San Francisco Villa.